Pues eso, que voy a sentarme un momento en el sofá a contaros una cosa que me está pasando Mirad como mola esta charambiente A ver ¿Qué hemos ido a comprar para cenar? Es muy cercana, tiene muchos detalles, pero no eres besucona, no eres pegajosa Buenos días chicas Hoy os traigo un vídeo intenso, mezclado con un haul de ropa ¿Qué os parece? Todo esto en este vídeo Y además cuidado, porque la intensidad del vídeo Pues eso, que voy a sentarme un momento en el sofá a contaros una cosa que me está pasando Es que sabéis lo que pasa A ver, voy a coger esto, porque aquí está la ropa Y me lo llevo al salón No pesa, no pesa ¿Sabéis lo que pasa? Ahora Que esta noche ha sido movidita, movidita otra vez Y es que Así De cuatro a seis de la mañana hemos estado, Óscar y yo, en danza De una habitación a otra, de una habitación a otra, todo el rato Lo acostábamos y Mami, mami Y es que es raro que diga mami Entonces aquí viene la intensidad del tema, ¿no? Cuando pasa así cualquier cosa Pues cuando operaron a Héctor Cuando nació Héctor Así Cuando me operaron a mí de la mastitis, así Todas estas cosas Que ellos parece que no, pero lo notan Óscar se Se desajusta un montón Y desde que me operé el lunes pasado Está teniendo unos días otra vez ¿Os acordáis que os conté que tenía una Como unas rabietas O como, no sé O como celos O como, en fin Unos comportamientos que no eran muy normal El caso es que desde que me operé Yo lo estoy notando Que vuelve otra vez como a castigarme ¿No? O sea, como Como si fuera yo La culpable de todo lo que está pasando Como si él descargara su frustración en mí Vaya Óscar Es un niño complicadillo O sea, dentro de que es bueno Es un niño complicadillo Y siempre nos ha pasado Desde que él ha nacido Que, pues, no sé Las profesoras de la pequeteca O donde íbamos O gente que nos veía O tal Siempre nos ha dicho Como que va muy avanzado Para su edad Y claro Tú, en algunas situaciones Le tratas como un niño Y él te responde Como un niño muchísimo más mayor O hace cosas de un niño más mayor ¿No? Yo que sé Desde pequeñito Desde pequeñita Ha tenido Un carácter súper marcado Eso de Nunca has sido un niño cariñoso Porque nunca has sido El típico niño Que se te agarra el cuello Y te da besos Y Es más Es que siempre que le pides un beso Siempre es no O sea, es muy raro Que de primeras te dé un beso O que de primeras te haga una muestra De cariño ¿Sabes? Y bueno Es muy independiente ¿No? O sea Que le gusta mucho Como ir a su aire Y es muy independiente Ir a su bola ¿No? Y claro Se ve que con este tema De la operación Yo creo pues Está otra vez Como sacando Un poquitín Como digo yo Los pies del tiesto Y Y a mí Me pone mucho mucho a prueba Dentro de que los niños Ponen mucho a prueba ¿Vale? Pero yo noto O le digo a Sebas Digo es que yo siento Como que es un niño Muy pequeño Que como que siempre Me está castigando Como que A ver Lo voy a decir así Pero Es para que me entendáis Como que a mí me trata mal ¿Sabes? Como que yo soy su madre Y siento como que me trata mal Por algunas cosillas así Que la hace y tal El otro día por ejemplo O sea si está mi hermana Y mis padres y tal Solamente quiere que ir con ellos Pues bueno es normal Pero luego si está Sebas en casa Solamente quiere estar con Sebas Y solamente quiere que las cosas Se las haga Sebas Yo que sé Si le digo yo algo En plan de Pues venga Oscar comete Eso tal No O sea como Demasiado pequeño Para contestarme a mí tan mal Y Claro Hay veces que Yo le digo a Sebas Digo es que como puedo dejar Que un comportamiento De un niño De tres años Me afecte Pero es que me afecta Antes de liarme A contaros más cosas Porque si no vais a decir Esta pesada Que se cree Que estamos aquí Para aguantar sus penas Pues os voy a contar Algo divertido Que os voy a enseñar La ropa Que me vino El otro día Que me trajeron De Zaful Me han mandado Un montón de ropa De Zaful Que elegí yo Claro Porque si no llego A elegirla yo Y me mandan Toda esta ropa Tan bonita Y tan preciosa Tengo que irme A abrazarles Y a besarles Y claro Tampoco es plan Mira Me he cogido esta camisa Que es Como una camisa A ver Es que no me lo puedo probar todo Porque como tampoco tengo cuerpo Para probármelo todo Pero es que si me pruebo todo Me Es un rollo ¿Sabes? Entonces os lo enseño así ¿Vale? El otro día me lo probé yo Con unas medias así negras Muy muy tupidas Muy tupidas Y las Converse Y fenomenal Marisudaderas Que se ha pillado Es una sudadera Con unos vaqueros O con unas mallas O con unos leggings Mola un montón Sencillita Pero mola un montón Y ahora Esta es La otra chaqueta Que os decía ¿Vale? Ahí tengo la ropa Esta os voy a enseñar puesta Porque es que es Tan yo Que me he emocionado Y todo ¿Ya? Como mola esta chaqueta ¿Qué hace frío? Te la pones ¿Que llevas manga larga Por manga corta Por debajo? Te la pones ¿Que llevas falda? También ¿Que llevas pantalón? Es que es muy mari Pero es muy yo ¿Verdad? Me ha encantado Y a Sievas le ha encantado Esta chaqueta Y es una lana Súper súper Tupidita Esta os la recomiendo 100% Me ha encantado Bueno La tela de la camisa Ni ha de que os he enseñado También Esta es muy mola También Que es así Como medio vaquero Medio de rayas ¿Vale? Pero creo que me la tenía que haber cogido Un poquito más grande Porque queda así Como muy de vestir No sé Igual la cambio Pero esta también La tela es súper buena A la sudadera No muy allá ¿Eh? Pero Estas dos Sí Muy buenas Y este vestido Es precioso De estos de veranito Y es precioso Muy sencillo ¿Vale? Pero esto sí que es para verano Verano Y lleva aquí para Para subir y bajar Los tirantes Que a mí siempre me quedan Súper grandes Este vestido está súper bien Ahora os voy a enseñar Bueno Viene todo en En bolsitas individuales ¿Eh? Con zip Viene súper súper bien El pack a king He dicho pack a king Pero es que es pack a king ¿Sabes? O una cosa así Pero no me va a salir Así que El de los paquetes Viene muy muy bien Ahora me he cogido Este mono También Que es una pasada Como de rasito Es una pasada El mono Lo que no sé es como me quedará Porque no me lo Como me quedará Porque no me lo he probado ¿Vale? Pero me he cogido este conjuntito también ¿Qué os parece? Yo soy muy sencilla Pero jolín Estos shorts Que no sé si No son un poco grandes Con las tachuelitas y todo Tiene un puntillo ¿A que sí? Y ahora os voy a enseñar Os dejo mi prenda estrella Por el final Porque ya la he estrenado Ya me la he puesto mil veces Me la he puesto una semana ya Entera Porque hasta hoy No ha decidido venir la primavera Así que me la he puesto Una semana entera Os voy a enseñar una cosa Que es una preciosidad Pero que No me vale Que esto está hecho Para el cuerpo de mi hermana Porque vino mi hermana Se lo puso Y pum Clavado Me lo puse yo Y dije Que bonito es Pero en ti No en mí A ver si os gusta Morid de amor ¿A que es bonito? El bikini Es que tiene aquí Para que no se transparente Tiene relleno Para que no se transparente Me parece Mira Mirad las asas Que también se Son así dos tiras Que también se cogen Y fenomenal Pero claro Mi nuevo yo No entra aquí Y aparte es que la braga Yo creo que tampoco me queda bien Porque Es muy estrechita Estas de culillo Es como No es brasileña Pero como entre medias Entonces A mí ese tipo de bikini No me queda bien Así que este No lo voy a cambiar Y se lo va a quedar Mi hermana Es que le queda tan bien A mi hermana Le queda súper bien Y luego he cogido esto Que es una Es una ¿Cómo se dice? Un pañuelito de estos Para extender en la playa Y para extender en la piscina Y tal Que el estampado No lo he abierto Pero es que el estampado Lo voy a enseñar Es que es como si me estuviese diciendo Ábrelo mujer Ábrelo Venga Que lo voy a abrir Os lo voy a enseñar Vale Llevabais razón Extendido Mola mucho más Fijaos Que pañuelito para la playa Ay que bonito ¿Qué os parece? Mira mis gordis Mira por aquí Héctor Por aquí Héctor Y por allí Oscar Jugando Yo ya lo visualizo Ay que bonito El pañuelo Por favor Pero mucho más bonito Mucho más bonito En persona O sea Al tacto Y así puesto Que en la Bolsa esta Que era la única bolsa fea Que venía en todo el paquete Y que en la web O sea Es precioso Esto para bajarte a la playa Y encima es Súper finito Que esto haces así Chas chas Y en un puño Te lo has recogido Ala Y esto tiene pinta De que no se pega Nada a la arena Pues mira Ya va a haber Tres productos Que os voy a recomendar Este os lo recomiendo Porque además Estaba súper barato Y para bajar a la playa Haces un así Extiendes Y apañado Y os voy a enseñar Mi producto estrella Que sé que lo estáis esperando Que lo sé Que voy A ver ¿Cómo es Esta chupa? O sea Es amarillo mostaza Yo le he puesto Los puñitos así Porque me parece Que queda Me la he llevado Esta mañana Esta mañana El médico me la he llevado ¿Qué os parece? ¿Cómo es? Es que es preciosa Además es ajustable Me parece Queda súper bien Me parece Para entretiempo Para por la noche Me la he puesto Llevo una semana poniéndomela Es preciosa Pero precisa Pero es que además El color Luego Cuando le da así la luz Es muchísimo más vivo A ver Mira así Es mucho más vivo La cazadora es Bueno es como una Como un Una cazadora de entretiempo Podría ser Con la capucha Y todo a rayas Es para ir con unos vaqueros Con las converse Con tal Es que me parece Una pasada de cazadora Os voy a dejar el link De todas las prendas En la En la cajita de información ¿Vale? Para que Echéis un vistazo Ya que me lo han mandado Pues yo Como sois mis amigas Con las que Parece que me estoy Tomando un café Pues os lo cuento Y os lo pongo ahí En la cajita de información ¿Qué pasa? La de chaqueta Es que cada día Me gusta más Y es cómoda Súper cómoda Y es súper curioso Lo del tema de Oscar Porque claro Yo me he tirado 24 horas con él Hasta los Dos años No entro en la guardería O sea que Jolines Esto que dicen Del apego ¿No? Y el El estar Todo el rato Juntos Y de la crianza Con apego Y todo esto Jolín Pues más apego Que yo Que he estado 24 horas con él Durante dos años Que me he llegado Dos años a él Incluso es que En mi embarazo Que me decían No cojas peso Y no cojas no sé qué Jolín Yo estaba con él Le cogía Le llevaba la piquetica Por la mañana Le llevaba la piquetica Por la tarde Le llevaba No sé ¿Qué quiero decir? Que le llevaba A natación Hemos hecho Cantidad de cosas Juntos O sea Yo no soy una madre De estar en casa Y que él estuviera jugando Y yo haciendo la cocina Que tampoco lo critico Pero quiero decir Que he estado haciendo Un montón de cosas Con él y tal Esto de fomentar El apego y tal Y sin embargo Pienso que A la que peor Trata O sea Como que A mí me tiene En el último lugar ¿Sabes? Como que no No es que no me quiera Porque jamás voy a decir Que no me quiera Se lleva una brutalidad Decir que no me quiera Pero como que Está demasiado acostumbrado A verme ¿No? Quizás es la manera Correcta de decirlo Porque está demasiado acostumbrado A esta pesada Que está todo el día conmigo Como que No No has sentido La necesidad De echarme de menos Quizá Entonces al no echarme de menos Como que la costumbre Es decir Bah Estaba Tú no La tata Que viene la tata Tú no Que viene papá Como despreciarme Un poquitín más a mí Mirad Mirad quién me está ayudando Con la colada Que ya hemos subido del parque Mirad quién me está ayudando Oye Hola ¿Qué haces con las pinzas? ¿Estás ayudando a mamá? Sí ¿Sí? Oye escucha Oscar Cuéntame una cosa ¿Tú dónde has comido? Sí ¿Sí? ¿Pero dónde? ¿Dónde has comido? ¿Eh? Que estás muy concentrado Oye ¿Estás muy concentrado o no? Sí Sí, vale Los rojos son los malos Los rojos ¿Y cuáles son los buenos? Los pan Las navajas ¿Los navajas son buenos? Sí Oye Vamos a contarles ¿Qué hemos ido a comprar para cenar? Salmorejo ¿Salmorejo? Sí ¿Sí? ¿Y con pan? ¿Con qué lo vamos a comer el salmorejo? Con pan Con pan, vale Pues con pan ¿Quién ha venido? Papá Anda ¿Y dónde estaba papá? Hola ¿Dónde estaba papá Oscar? ¿En el trabajo? En el trabajo Oye escucha Y cuéntanos ¿Cómo es el trabajo de papá? ¿Qué hace papá? ¿Qué hace papá? A ver A ver si lo sabes No te acuerdas Le da gafa a los señores Le da gafa a los señores Le da gafa a los señores Porque los señores no ven ¿A que no? No Y papá les pone unas gafas para que vean Y dicen Hacen así Uy ahora veo un niño Un niño gordito Un niño Que le voy a comer el cuello Niño gordito Hola ¿Quién soy? Oye papá ¿No te falta alguien? Bien ¿Quién falta? El malo Esto Dale Se le echa mucho de menos Se le echa mucho de menos Mirad mi plancha ahí Tengo un glamour Todo eso ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Se le echa de menos bien Mira les estaba contando antes Que yo ya hablo Como si yo la estaba hablando con vosotras Por teléfono Y vosotros Y vosotros Y vosotros Y vosotros Lleva razón Lleva razón Que hay un ¿Cuánto es? Un 8% o 10% Que son chicos ¿Ah sí? ¿Tanto? Un 8% Ojalá Pues si vosotras y vosotros Os he estado contando antes Me voy a poner aquí porque la plancha queda fatal ¿Sabes? Que les he estado contando nuestra sensación Mi, mi sensación con Oscar ¿Eh? La sensación con Oscar Mi, mi sensación con Oscar De pues eso De como me trata De como O sea es que a veces me pongo un poco Me pongo un poco triste A ver Yo creo que es El rutinista Tiene una psicología Y Se encarga un poco De castigarte Es que es jorobado Tiene un carácter Jorobadillo Y es el no por el no Y bueno Que supongo que Todos los niños están en la época del no ¿Vale? Pero Es que es complicadillo Es que Sí Es muy independiente No sé Pero aparte Como muy adulto para Oscar Yo creo Sí, sí Pero aparte es como la manera de tratarme a mí Que también conmigo Como que Viene aquí ¿Eh? Se está oyendo Sí Mal listo Sí Qué pasa guapo Creo que se entera de todo Por eso estas cosas Yo creo que hay que hablarlas Pues Porque él esté delante Porque aunque No tiene ni tres años Es súper inteligente Me lo voy a comer yo Mirad Mirad Qué inteligente Oscar Oscar ¿Dónde está Héctor? ¿Eh? ¿Dónde está Héctor? ¿Dónde está? ¿Quieres que venga? ¿Quieres que venga Héctor? Está mirando ahí Está mirando Héctor Dile algo Venga Dile algo Héctor Hola ¿Quieres que venga? Le dices Le echas de menos tú a Héctor Hay un abrazo Bueno, vale Me he emocionado Salmorejo Muy bien Qué rico Somos adictos al salmorejo Y Tendría que hacerlo yo Ya estábamos hablando Estaba hablando de lo de Oscar Sí Que Al final Pues Que es complicadillo Es complicadillo Yo de veces que me siento Fíjate Cómo me siento Que muchas veces Pienso en hacer el El curso este de ¿Cómo se llama? De Crianza con apego O tal Para Para sentirle como más Para que sea más cariñoso ¿No? Que sea Que a ver Que al final Tienes que Que es dejar de jugar Con la cámara Por favor No, es que estoy intentando cuadrar Vale, vale Ya está Que al final Tienes que Que aceptar a tu hijo Como es O sea Si tu hijo no es besucón Y no es cariñoso Y no es tal Pues tendrá 1500 cosas más ¿Sabes? Y no te queda más que aceptarlo Pero como que Eche de menos eso El O sea Como Un poquito más De muestras de cariño O Bueno Yo creo que es Su personalidad Muy Es muy así Pero bueno Tú tampoco yo creo que seas Extremamente cariñosa No Es verdad Yo creo que eres una persona Que es muy cercana Tienes muchos detalles Pero no eres besucona No eres pegajosa ¿Vale? Puedo yo ser más pegajosa Yo creo Si es verdad Tú eres pegajosa Entonces yo muchas veces me dice Le dice Oscar dame un besito Y tal Y yo directamente se los doy Yo llego más cerca Y le doy besos Entonces tú se los das Pero Que no como a Norma Yo todos los días ¿Cuánto me suelo poner? Si es que se va a ser muy cariñoso El muro de su col No, pero sabes Aquello de La gente que dice Joder Es que los niños Los niños que se crían con pecho O que se crían haciendo colecho O tal Pues que como que Están más apegados Y tal Y Oscar Hubo un momento O sea Cuando nació No dormía nada Y solamente dormía aquí O sea Solamente dormía aquí Es que es un niño Que ha estado conmigo Todo el rato Aquí O sea que No sé Como que Está mal dicho Pero como que Sientes que has hecho algo mal ¿No? Que de decir Jolín A ver si es que soy muy Exigente O que soy muy Yo que sé Porque nosotros Sí que es verdad Que somos muy rectos En la educación Pues muy Mamá quiero agua Pues como se dice Por favor Yo que sé No sé qué Tal Gracias O sea que somos como muy así Muy rectitos Pero si es que somos muy exigentes En la educación Y por eso el niño Yo creo que es Su forma de ser Y es así Es un niño Y es un niño demandante Vamos a ver Qué le pasa Está dicho de mamá Mamá De verdad Pero bueno Yo creo eso Que son etapas Los niños pasan por etapas Y Ven aquí guapo Está aquí ¿A quién buscas? Está aquí No Papá No buscabas eso ¿A quién buscabas? ¿A quién buscabas? Toma Te lo sujeto Vale ¿A quién buscabas? Vale ¿Pero a quién buscabas? ¿A quién buscabas? Venga ¿A quién buscabas? Que no me voy diciendo A ¿A? A la Voy a buscar Los guantes Para las puñetas ¿A quién buscabas? Venía ahí Y tiene mamá Y el Héctor El Héctor Ha ido buscándole Por todas las habitaciones Y ha venido aquí Y a Héctor Le encanta meterse Debajo de la mesa Y le abujo Debajo de la mesa En el fondo Es un blandito En el fondo Es como su padre Como papá Aquí Aquí Es un blandito Aquí Aquí Somos todo corazón Venga vamos a buscarlo Vamos a decir adiós aquí Y vamos a buscarlo jugueto Adiós Adiós Pero a ver ¿Cómo mandas tú un beso muy fuerte? Muy fuerte Ay que fuerte Toma ya Eh pero tienes que decir una cosa Darle like Darle like Y suscribiros 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 Pero suscribiros muchos 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 Pues nada Esperamos que les haya gustado este vídeo Un poco intenso por mi parte Pero es que confío mucho en vosotras Y nada dejadnos comentarios que vamos A mi me encanta Y nos vamos Me voy con mi Con mi super becky Lea 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 Adiós